Bueno, contanos cuál es la situación de los trabajadores en este momento del Correo Argentino en la seccional San Juan. Hola, buen día. Hoy por hoy estamos padeciendo un vaciamiento de la empresa a nivel nacional, no solo San Juan. Acá puntualmente, con despidos, sin justificación, se nos han ido cinco compañeros y compañeras. Y bueno, después de los despidos empezaron a ofrecer lo que es retiro voluntario, jubilación anticipada y retiro voluntario, con el fin de llegar a 4.000 empleados. Estamos esperando a ver qué dicen, porque el plazo máximo es el viernes 24 de mayo, y bueno, ya el lunes tendremos novedades de qué pasa con eso. Porque si bien han habilitado ciertos retiros anticipados y jubilaciones, no están coordinando con varios compañeros que lo habían pedido por una cuestión de que quieren lo que es logística de la empresa, más que nada. Entonces, a varios compañeros también se los ha rechazado, porque hemos sacado más o menos un plazo que hasta la semana pasada directamente le tomaban el pedido de jubilación o retiro y se iban. Ahora lo analizan. Entonces, no sabemos qué parámetros usan para eso. Bien. Vamos primero entonces con el tema de despidos. ¿Cuándo fueron estos cinco despidos? ¿Fueron todos al mismo tiempo? ¿Fueron durante un tiempo prolongado? Y acá en San Juan nosotros regresamos de un congreso nacional que se realizó en Córdoba, capital, de Fuecino. Y volvimos el mismo jueves con más o menos un pantallazo de lo que está pasando. Y el mismo viernes nos enteramos, nos desayunamos o almorzamos, por decirlo, porque fue el día viernes a las 12 del mediodía que empezaron a llegar los telegramos a San Juan. A cinco compañeros, tres nuestros, cuatro nuestros y uno de nuestros sindicatos. Pero gente mayor que le faltaba poco por jubilarse, gente que llevaba poco tiempo también. Entonces, no sabemos cuál es la estrategia que quiere la empresa. Y con respecto a los retiros voluntarios, vos me decías, bueno, han sido varios integrantes del Correo Argentino acá en San Juan que han aceptado la propuesta. Sí, sí, sí. Yo me quedé sorprendido porque, si bien conozco a la mayoría de los chicos de San Juan, en las edades, no solo gente mayor que ya estaba, por así decirlo, cansado de tanto trabajo, gente que lleva 45, 46 años de servicio, casi una vida. Era más razonable, pero después me entero de compañeros que llevan 7, 8, 15, 20 años de servicio, más o menos lo que yo llevo, que tomaron la decisión de irse, por el miedo, la incertidumbre que genera todo esto, de no poder seguir en la empresa. Con respecto al funcionamiento del Correo Argentino, a raíz de estos despidos a fines de abril, esta apertura de retiros voluntarios que están cruzando en este mes, ¿se ha visto algún área resentida? ¿Se ha visto el cotidiano con retrasos, digo, en entrega de paquetería, en atención al público? Y lo que es en el ámbito comercial que lo estoy viviendo en este momento, que es lo que más se rumorea, es centralizar todo lo que es oficinas de las afueras y hacerlo en cabecera, que sería acá, San Juan Capital, concentrar todo acá. Y dejar lo que es departamentos alejados, solo la logística, distribución. Entonces, toda la gente que queda afuera, que no se retire, se estima que los concentrarían acá. Y lo que es distribución, quedarían en sus puntos hasta ahora, lo que se sabe. Aproximadamente, sé que no tienen tal vez los números finos, pero desde que comenzó en abril, primero los despidos, después la apertura de retiros voluntarios, ¿cuánto se ha reducido el personal en Correo Argentino en San Juan? Y te saco una cuenta no muy fina, pero calculamos que en nuestro gremio más o menos éramos 200, y sacando cuenta entre todos los chicos, entre despidos y retiros, entre 40, 45 personas. Entonces, no me quiero imaginar a nivel nacional, mucho más, porque nosotros somos un pueblo no tan grande, pero en otras provincias sé que es mucho más el volumen de personal que se ha ido. Mauricio, muchas gracias. A usted. Bien.